Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, estimados amigos y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez, y acuérdense que en este canal de Estilocracia se aprende que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino no se nace con estilo. Y volviendo a esas charlas desde el confinamiento, que al parecer se va a prolongar un poco más, si no crean que ya nos vamos a poder ir de vacaciones o a la playa, parece que nos vamos a estar un mes más en casa. Mala suerte, ni modo. Y quería conversar con ustedes porque fíjense que yo tengo una duda muy, muy seria. Yo creo que todos tenemos cierta sensibilidad hacia lo bello, hacia lo bonito, hacia lo hermoso, hacia lo sublime, hacia lo que nos conmueve, por lo menos. Y en el arte, justamente se trata de eso, de conmovernos. En un diplomado que yo tomé de filología, el doctor, el maestro, nos decía que el arte consta de tres cosas. El artista, la obra y el espectador. Tres, si falta una de esas, no hay creación artística, no hay arte. ¿Por qué? Porque si no hay artista, o no hay obra, o no hay espectadores, pues de nada sirve. Entonces, de ahí, él partía al punto que yo le estoy refiriendo a ustedes desde el principio. Realmente, ¿qué es el arte? ¿Cuándo una obra es bella? ¿Cuándo una obra es artística? Porque incluso uno puede ver obras de arte, por ejemplo, las abstractas. Uno puede ver una figura de Picasso, que a mí me gustan. Pero no a todo el mundo le gustan. Porque además, no son precisamente bonitas. Tienen esta parte de creatividad. Y a mí, lo que personalmente, ya en mi fue el interno, lo que verdaderamente me despierta a la admiración, es la creatividad de la gente, del artista. Si alguien es capaz, como Picasso, de pintar un toro con cinco rayas, créame, mis respetos, porque no cualquiera lo logra. Igual ve uno un cuadro de Basquiat y uno dice, es arte. ¿Verdaderamente es arte? Pues yo creo que sí, porque le tomó tiempo. O sea, una obra de Basquiat no la hizo en cinco minutos. No la hizo aventando manchones de pintura a lienzo. Tuvo que estar pensando cómo hacerlo. Tuvo que estar en su mente figurando algo que pudiera representar otro algo. Es decir, o un sentimiento, o un estado de ánimo, o un retrato de una sociedad, pero visto de una manera tan abstracta que es solamente una mezcla de figuras informes y colores contrastantes. Todo eso es parte del arte. Yo personalmente prefiero el arte más comprensible en ese sentido. Si yo puedo entender, por ejemplo, a Botticelli, al mismo Salvador Dalí, lo entiendo perfectamente. Es decir, un gran artista. Grande. A Joaquín Sorolla. Bueno, puedo entender a Diego Rivera. A la que no entiendo es a Frida Kahlo. Ahí sí, con todo respeto. No le entiendo. Respeto lo que dije. Su creatividad. Pero la verdad no la entiendo. Porque además, y esto me parece muy grave, Diego Rivera pasó de ser el maestro para ser simplemente el esposo de Frida. Y la obra de Frida realmente no es tan relevante. De veras podemos omitirla. Yo prefiero en todo caso a Leonora Carrington. A Remedios Varo. Que son obras surrealistas, pero son más comprensibles. Y... Mire, lo de Frida sí entiendo este sentimiento que ella trata de imponer y de imprimir en su obra y queda perfectamente plasmado. Pero... No me acaba de gustar. No me conmueve. Y si no me conmueve, pues no lo entiendo. Y lo mismo me ocurre, por ejemplo, con la música de bandas modernas de rock. Como no entiendo lo que están diciendo, claramente no lo entiendo. Porque sí hablo inglés, pero no soy tan bueno hablando inglés. Estoy muy bueno leyéndolo, pero no soy tan bueno escuchándolo, y menos cuando está cantado. Y menos si atrás hay dos guitarras eléctricas a 120 decibeles, de ninguna manera voy a entender lo que me están diciendo. Pero sí puedo entender, por ejemplo, un concierto de piano de Rachmaninoff, una sinfonía de males. Son cosas que me gustan. O bueno, un bolero de Álvaro Carrillo, o un rock de Radio Futura. Sí los puedo entender. Me parece que hay creatividad, que hay belleza, pero... No sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo que quiero es que entre todos nos iluminemos y podamos entender. Lo primero que queremos entender y que quiero dejar enfatizado es que todo artista, sea el que sea, merece respeto, nos guste o no nos guste su obra, la entendamos o no. Yo no soy capaz de decir que Mick Jagger es malísimo. Por lo contrario, me cae bien y creo que su banda es una verdadera banda de músicos. Pero así como esta banda trae miles y miles y miles y miles y miles. Entonces uno dice, bueno, de hecho yo ya ni siquiera me molesto en tratar de distinguir quién está tocando qué. Porque no los distingo. Y en cuanto a las demás obras de arte, por ejemplo, al gigantismo de esculturas que se dio durante el salinato, durante el gobierno de Carlos Salinas, con este escultor Sebastián que puso un montón de esculturas de metal, gigantes, enormes. La verdad, la única que me parece comprensible es la del caballito. Si lo han visto en Reforma y Juárez, ese caballito es el caballito del ajedrez. No es un caballo como el caballito de los caballos de carreras. ¿Te lo explico? Ese caballito es un caballito de ajedrez y está montado sobre una boca de los desagües de aguas negras. Que realmente cuando no estaba puesto ese caballito ahí apestaban toda la zona. Y apuesto el caballito se convirtió en un absorvedor de esos vapores pestilentes y las mandó mucho más arriba de lo que es el nivel donde podemos nosotros percibirlos. De esa manera fue una obra artística con un sentido urbano y social. Pero es el único que sí entiendo. Los demás no acabo de entenderlos. No acabo de entender que fueran padres. Puedo entender a Calder. Ahí sí, para que vea, vea, veo la ingeniería, veo la física, la mecánica, los colores y la mano del artista. Pero en estas obras gigantes hechas por encargo, madre que no. Claro, me había encantado a mí también ser Sebastián porque la verdad después de hacer las obras nomás con las que hizo durante el salinato le alcanza para que sus hijos y sus nietos no tengan que preocuparse por dinero. Bueno, eso es todo lo que quiero platicarles el día de hoy. me encantaría tener sus opiniones conmigo. Ahí está la caja de comentarios para que lleguemos a una conclusión. Yo realmente se los insisto. Respeto a todos aquellos que crean algo. Para mí los creativos merecen un profundo respeto. Me guste o no me guste lo que hicieron. Si es creativo merece mi admiración y mi respeto. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme algo, por favor, que no me dejen que sea yo solo el que conversa.